Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde la ciudad de Vigo, en Galicia, en el noroeste de España. Estoy aquí en casa de mis padres, pasando con mi esposa y con mi hija unas semanas de vacaciones y he tenido la oportunidad, no solamente, por supuesto, de visitar a familia y de volver a ver a algunos amigos que aquí tengo, sino que además, estando en casa de mis padres, pues he tenido la oportunidad también de revisar los libros de Tintín que todavía tengo aquí en casa de mis padres. Y no sé si recuerdan que en el canal hace bastante tiempo hice un vídeo en el que hablaba de bibliografía sobre Tintín que yo tenía y que yo tengo en Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, en mi casa. Pero decía en ese vídeo que en casa de mis padres quedaban todavía varios libros que algún día esperaba poder enseñar en un vídeo y esperaba poder compartir con todos ustedes. Y la verdad es que no son tantos como yo esperaba o como yo recordaba, porque muchos de ellos me los he ido llevando a los Estados Unidos a lo largo de las décadas, pero sí que hay unos cuantos y es lo que quiero hacer hoy en este breve vídeo, mostrar a cámara y comentar brevemente algunos de estos libros que me he encontrado aquí en casa de mis padres, comenzando por el primer libro de Tintín que yo tuve la oportunidad de leer y este es el libro en el que se inicia mi interés por Tintín cuando tenía muy pocos años, la verdad. Es esta traducción al gallego, gallego pre-normativo de Ocaranguesho das Tenaces de Ouro. Y en la parte interior del libro vemos que se trata, dice aquí, primera edición 1983. Entonces es la primera edición del año 1983. Por la parte de atrás tenemos otros títulos traducidos, bueno, veo que ni siquiera traducidos al gallego. En estos momentos al gallego estaba traducido solamente el asunto tornasol o caso tornasol, el cangrejo de las pinzas de oro o caranguesho das Tenaces de Ouro y ya está. Eso es todo lo que estaba traducido al gallego en esos momentos. Ya digo, el gallego pre-normativo de los años 80 y después dice que en español, en castellano, pues están todas las demás. Esta es una primera edición en gallego. Le tengo un cariño enorme. Y, bueno, pues es muy probable que acabe llamándomelo para Jackson, porque aquí, en Vigo, por supuesto, tengo la colección completa entre traducciones al gallego y al español. Y esta es la primera. Y, bueno, me trae unos recuerdos muy potentes, la verdad, cada vez que veo esta portada, porque aquí, en este libro, se inicia mi interés por las aventuras de Tintín. Un interés que también se hizo extensivo a traducciones no solamente al español y al gallego, sino a otras lenguas. Y viviendo tan cerca de Portugal, porque Vigo no está nada lejos de la frontera entre España y Portugal, pues en alguna ocasión conseguí, y este es el primer libro que conseguí en traducción a otra lengua que no fuese el gallego o el español, y es Rumo a Lua, en portugués, es decir, Objetivo, la Luna, Rumbo a la Luna, en la traducción portuguesa, en este caso publicada por la editorial Verbo, Difusão Verbo. Y, bueno, este es un libro que unos amigos de mis padres me trajeron de Lisboa, pero yo solía viajar mucho, sobre todo por el norte de Portugal, y tengo algunos otros libros traducidos al portugués. Esta es una edición de Verbo del año 1981, y lo curioso también es que no estaban todos los libros en esos momentos traducidos al portugués, solamente unos cuantos, los que se ven ahí en la parte de arriba, la Isla Negra, el Cetro de Otocar y alguna otra, y dice Apublicá, a punto de publicarse, Explorando a Lua, es decir, Aterrizaje en la Luna, que en portugués se llamaba, o se titulaba Explorando la Luna. Y Josete y Joco, en portugués, son las aventuras de Joana, João y tu macaco Simão. Entonces, Joana es Zete, João es Jo, y el mono Simão, Simón, es Joco. Bueno, pues recuerdo perfectamente también leer este libro en portugués y darme cuenta, ya muy pequeño, de que el portugués era una lengua que, sabiendo español y gallego, podía con bastante facilidad aprender, y de hecho, viajando por Portugal, así fue. Por supuesto, también, en cuanto a lenguas, pues el francés y el inglés fueron lenguas que fui aprendiendo, y sobre todo fui perfeccionando a través de Tintín, esta es una traducción al inglés de la Isla Negra, The Black Island, y es algo que creo que publicaba Ediciones del Prado, efectivamente, dentro de una serie que se llamaba Study Comics, porque la idea era que con estos cómics se podía ir aprendiendo inglés o se podía ir aprendiendo francés, porque venían también con un glosario para aquellas palabras que eran más difíciles y ese tipo de cosas. Entonces, como pueden ver, mi interés por los cómics de Tintín en diferentes lenguas, pues viene ya de lejos y, sobre todo, comienza con el portugués, con el inglés y con el francés, lengua esta última en francés que estudié durante, pues, más o menos unos 10 años, en la Allianz Française, aquí en Vigo, y la verdad es algo que me sirvió mucho, es algo que me ayudó enormemente en años venideros, y, pues, desde luego, perfeccionar el francés, empezar a leer en francés, empezar a leer en inglés, pues vino a través, sobre todo, de traducciones de Tintín, en el caso del inglés, o de los originales en francés, porque, evidentemente, Tintín se publicó originalmente en francés. Empezó a interesarme, también, muy pronto, aprender más acerca de Tintín, y una de las maneras de aprender acerca de Tintín es, por supuesto, leer estudios acerca de Tintín, y este, que aquí tengo, Tintín y el mundo de Hergé, de Benoit Peters, es el primer libro sobre Tintín que mis padres me compraron. Yo creo que tenía, más o menos, unos 10 u 11 años, y me fascinó, de tal manera, este libro. Además, muy bien editado por la Editorial Juventud de Barcelona, y con muchas ilustraciones, por supuesto, Benoit Peters va, álbum por álbum, dando información sobre cada uno de los álbumes de Tintín. Ahí tenemos el Templo del Sol, por ejemplo. Pues, este es un libro realmente muy valioso. Lo tengo ahora, también, en traducción inglesa, que es la que utilizo para preparar, o la que he utilizado en los Estados Unidos para preparar los vídeos sobre Tintín y Hergé, que he ido publicando en el canal, pero esta es la edición en castellano, esta es la edición en español, además, como digo, muy bien editada, y con una bonita portada de Tintín en claro oscuro, y Milú ahí caminando con Tintín. Benoit Peters, desde luego, es uno de los grandes dentro de la tintinología, y este libro, de nuevo, le tengo enorme cariño, porque a través de este libro empecé a entrar en los recovecos de las aventuras de Tintín, empecé a aprender mucho más sobre Tintín y Hergé, y a interesarme en ir coleccionando otras cuestiones bibliográficas que tenían que ver con la serie. Por supuesto, las conversaciones con Hergé, que ya he mostrado en más de una ocasión, porque las tengo en Jackson, es otro libro, también imprescindible, que solía tener en casa de mis padres, pero, como digo, ahora lo tengo en Estados Unidos. Este no lo llevo porque ya lo tengo en traducción inglesa en Jackson, Tennessee. Este libro que voy a enseñar, Eres tintinólogo, es un libro que tengo por partida doble, porque lo compré también en los Estados Unidos, porque lo encontré bastante barato en Internet, pero a este libro también le tengo enorme cariño. Hay un vídeo específico dedicado a él en el canal, porque es un libro con el que yo pasé, con ayuda de mis padres, con ayuda de mi hermana en algunos casos, horas y horas de diversión respondiendo preguntas acerca de los álbumes de Tintín. No todos, aquí falta, por ejemplo, Tintín en el país de los soviets, por supuesto tampoco está el arte alfa, pero son 50 preguntas sobre cada uno de los álbumes de Tintín que ponen a prueba el conocimiento y sobre todo la memoria, si uno se fija o no se fija en las viñetas de cada uno de los álbumes y, bueno, pues cuando tenía 10, 11, 12 años esto era algo que, pues yo me estudié los álbumes a conciencia y después estas preguntas, pues me ponían a prueba en viajes, en coche, por ejemplo y en diferentes ocasiones ponían a prueba mi conocimiento. Ahí vemos a Tintín y al general Alcázar en la oreja rota jugando al ajedrez. Eres tintinólogo, que se tradujo también, me parece, al catalán como ets tintinuleg, pero no tengo la versión catalana, simplemente tengo esta traducción al español de la que he hablado ya con profusión en otro vídeo dentro de esta serie de Tintín y Hergé. Otro libro sobre Tintín y sobre Hergé que tengo aquí y que no tengo en los Estados Unidos es este de Philippe Codin que se titula Cómo nace un cómic espiando a Hergé. Magnífica portada, esta es uno de los dibujos que, por cierto, Hergé hizo porque se sentía agobiado por el trabajo, por la cantidad de trabajo y por, incluso, diría yo, también la figura de Tintín a la que dedicó toda su vida, pero es una portada excelente para un libro en el que se explica, poco a poco, cómo va naciendo un cómic. Esto le costó a mis padres cuando me lo compraron 1.400 pesetas que no recuerdo ahora exactamente cuánto sería en euros, pero que, bueno, sería aproximadamente, creo yo, unos 10 u 11 dólares en la editorial Juventud y vemos aquí, pues, los diferentes contenidos, la idea de partida, los protagonistas, los apuntes, el desglose gráfico, la documentación, los bocetos y los croquis, etcétera, y entonces, poco a poco, capítulo a capítulo, y hay 12, vamos viendo, además de un poco de historia, vamos viendo cómo se va forjando, cómo se va creando un cómic. Vemos ahí, por ejemplo, pues, en este caso se habla de los protagonistas, vemos ahí a Hernández y Fernández en el simple boceto, vemos aquí, por ejemplo, algunas de las ideas que Eosé tenía en sus notas para cada uno de los álbumes de Tintín, el desglose gráfico era algo que a mí me interesaba mucho porque vemos las viñetas todavía de forma embrionaria y así vamos conociendo cómo nace un cómic, además con algunas frases de Hergé en algunas de las páginas. Lo que es importante, dice Hergé, para que yo pueda crearme mis historias es que parezcan reales. Se puede hacer de otra manera, dejar volar la imaginación, pero yo primero necesito poder creérmelo. Mi realismo me resulta absolutamente imprescindible para trabajar. Evidentemente el realismo es muy importante en la obra de Hergé, los bocetos y los croquis y así llegamos, por ejemplo, a la puesta en limpio, cosa que a mí me fascinaba enormemente. Ahí vemos a Pist o Piotr Schutt con Tintín, con el Capitán Haddock y el Profesor Tornasol y así vamos comprendiendo cómo se va creando un cómic. Nosotros conocemos la versión final cuando leemos Las aventuras de Tintín, pero este libro nos explica paso a paso cómo Hergé iba creando sus cómics, el proceso de gestación, de creación, de dibujo, de publicación incluso de los cómics. Cómo nace un cómic espiando a Hergé de otro gran tintinólogo que es Philippe Godin, del que he hablado en muchas ocasiones ya en el canal. Y después, el haber conseguido información acerca de la historia de Tintín, de la historia de Hergé, de la biografía de Hergé, de cómo Hergé fue publicando, creando los diferentes álbumes, me llevó a enterarme de la existencia de versiones originales de algunas de las obras de Tintín en blanco y negro. Y eso fue lo que me empezó a obsesionar a partir del momento mismo en el que me enteré de ello. Y en una feria del libro aquí en Vigo encontré este volumen que mis padres me compraron después de mucho insistir porque la verdad es que no era un libro barato en absoluto y es este mamotreto importante, impresionante que es los archivos Hergé. Aquí están las versiones originales del Petit Vautien del año 29, 30 y 31 de Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América en traducción española. Pero no solamente eso sino que también están las aventuras de Totor y eso sí es algo que a mí me fascinaba. Había leído sobre Totor en el libro de Benoit Peters Tintín y el mundo de Hergé y conseguir las aventuras de Totor fue una verdadera revelación. No porque sean magníficas pero sí porque son las aventuras que preludian a Tintín todavía con la descripción de la acción por la parte de abajo de las viñetas pero también tenemos aquí por supuesto pues este Tintín en el país de los soviets que yo no tenía en versión de álbum y que gracias a este libro aquí aparece. Me gustaba mucho también poder esto es Tintín en América por ejemplo muy bonitas estas viñetas con ese claro oscuro lo que podía hacer Hergé ya en estos momentos con el blanco y negro es excelente y me gustaba poder comparar por supuesto las versiones en blanco y negro con las versiones en color porque además las versiones en blanco y negro eran más largas y tenían algunos lances tenían algunos pasajes que no existían que se quedaron fuera después de las más breves versiones en color por supuesto Tintín en el país de los soviets no tuvo una versión redibujada en color pero sí Tintín en el Congo y sí Tintín en América no me he llevado esto a los Estados Unidos primero porque pesa mucho pero además también porque he conseguido los cuatro volúmenes de los Archivos Hergé en la versión original francesa en español que yo sepa solo se tradujeron solo se tradujo este primer volumen es decir Las aventuras de Totor y esos tres primeros álbumes de Tintín en la versión del Petit Ventil entonces los Archivos Hergé otro libro que siempre me interesó mucho y un libro con el que pasé muchísimas horas tumbado en la cama o quizá más bien sentado en mi escritorio porque pesaba bastante estudiando las diferentes viñetas pero es que además después me di cuenta de que algunos de los otros álbumes de Tintín posteriores a Tintín en América también se habían publicado en traducción española en la versión original en blanco y negro y estos son los que conseguí tenemos Los cigarros del faraón en esta edición en lomo de tela rojo Los cigarros del faraón dice Las aventuras de Tintín reportero en oriente esta es la versión de Los cigarros del faraón extraída del Petit Ventil en traducción española 1390 pesetas parece ser que costaba y esto me parece que tiene que ser una publicación de pues aquí dice 1992 en la traducción española de Concepción Cendrera esto es una verdadera joya para mí me gustaba además lo grande del formato y la presentación con este lomo de tela rojo lo cuidé muchísimo mucho más incluso que algunos de los álbumes originales en color que tenía aunque la verdad es que todos están bastante bien cuidados pero estos en especial los leía con muchísimo cuidado y digo estos porque además de Los cigarros del faraón tenemos también la segunda parte de Las aventuras de Tintín reportero en oriente que es El loto azul también más o menos de la misma época supongo que esto se habrá publicado también allá por el año 1992 aunque tendría que buscarlo por aquí no sé si se aparece al principio y se aparece al final en este caso al principio esto es del 93 es decir un año después y una cosa que me fascinaba de Tintín de este loto azul eran las ilustraciones a todo color insertas en esta versión original no sé si hay tres o cuatro creo que puede que sean cuatro esta es una de ellas pero hay más tenemos aquí otra de estas ilustraciones a todo color que debe debe de ser una de las primeras ocasiones si no la primera ocasión en la que Tintín apareció de alguna manera en color aquí tenemos el dibujo o la plancha en color del fumadero de opio en loto azul esto es algo que yo también leía con muchísimo cuidado y fui coleccionando los que pude encontrar los cigarros del faraón el loto azul y posteriormente la oreja rota la oreja rota dice las aventuras de Tintín reportero hermosa portada también bajando ahí por el río Badurayal con uno de los arumbayas en esa América del Sur imaginaria aquí tenemos las aventuras de Tintín reportero la oreja rota por Eogé con un dibujo de Tintín y Milú ahí y esto es del año 1994 es decir un año después año por año se fueron publicando estas estas ediciones y de nuevo tenemos también algunas planchas en color a toda página que aparecen insertas en el medio de la historia algunas de mis posesiones más queridas dentro de mi colección Tintinesca son estos tres volúmenes porque yo solo tengo estos tres es posible que haya más pero estos son los tres que yo conseguí originalmente pues en los años 90 de hecho estos los conseguí nada más salir tenía yo pues probablemente unos 11, 12, 13 años cuando esto salió y pues con mucha insistencia a veces no tanta porque la verdad es que mis padres siempre han sido muy generosos en todo lo que tiene que ver con libros y discos pues fui fui consiguiendo poco a poco estas estas pequeñas joyas dentro de mi colección y no hace mucho en Jackson hice un vídeo especial en realidad una serie de tres vídeos especiales acerca de Tintín y el arte alfa como último vídeo como entrega final o tres entregas finales de la parte canónica de Tintín y Arjet la parte dedicada a los 24 álbumes canónicos de las aventuras de Tintín hablando sobre Tintín en el arte alfa y no pude mostrar a cámara más que una traducción al inglés más actual que mezclaba que presentaba al mismo tiempo los dibujos y los textos es decir los croquis los bocetos integrados con los diálogos aquí tengo la edición original de Tintín y el arte alfa en traducción española que tiene dos partes que tiene dos libretos en la parte interior uno de ellos tiene los bocetos tiene los dibujos y el otro tiene pues los 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 diálogos dice aquí esbozo gráfico esta parte de aquí incluye el esbozo gráfico y esta parte tiene la transcripción de los diálogos cuando se decidió no publicar Tintín el arte alfa en una versión concluida por Bob de Moore sino dejarlo inconcluso y publicar lo que había se publicó de esta manera originalmente en los años 80 hacia mediados o finales de los años 80 y pues esta es la edición que a mí más me gusta de Tintín y el arte alfa que separa por un lado los bocetos y por otro lado los diálogos y es un libro como siempre digo que yo tenía más por coleccionismo que otra cosa porque es de los libros que menos he leído de Tintín lógicamente porque es el libro inconcluso pero también es uno de los libros que más me han fascinado a lo largo de los años sobre todo cuando he empezado a interesarme ya más profundamente por estudiar la obra de Hergé y las aventuras de Tintín es el libro más desconocido es el libro que nunca sabremos cómo termina pero es un libro que hay que conocer si uno está interesado en serio en la obra de Georges Rémy en la obra del gran dibujante belga Hergé y esta es la edición original en traducción al español de Tintín el arte alfa que no integra los diálogos y los bocetos sino que los separa en dos cuadernillos que se pueden ver aquí en la parte interior uno con Tintín y el otro con el capitán Jado que es casi como una coda muy interesante a la lectura de las aventuras de Tintín muy recomendable por supuesto hay un libro que no he conseguido encontrar que es el Ilustre Haddock que es un libro una especie de diccionario de todos los insultos del capitán Haddock que yo sé que lo tenía y no lo he podido encontrar no está en las estanterías aquí en casa de mis padres por supuesto las cosas han cambiado mucho en casa de mis padres en estos más de 20 años que yo llevo en los Estados Unidos no sé si se habrá traspapelado ese libro si está colocado en otro lugar y no lo consigo encontrar pero yo sé que tenía una edición traducción al español del Ilustre Haddock pero no la voy a poder presentar a cámara no la voy a poder mostrar a cámara porque no soy capaz de encontrarla pero lo que sí encuentro es bueno encuentro dos libros interesantes uno de los cuales es este Museo Imaginario de Tintín que es el álbum o el libro de la exposición que se realizó acerca de Tintín en Bruselas en el año 1979 dice la primera edición de este álbum fue realizada con ocasión de la exposición el Museo Imaginario de Tintín en Bruselas en 1979 la exposición organizada por la Sociedad de Exposiciones del Palacio de Bellas Artes de Bruselas ha sido presentada sucesivamente en Bruselas Burdeos París y Montreal en Canadá y bueno pues aquí nos encontramos bueno hay una introducción de Michel Baudson y después tenemos pues diferentes elementos diferentes documentos que tienen que ver con las aventuras de Tintín que estaban expuestos en este Museo Imaginario de Tintín vemos por ejemplo como pasa esta misma página de esta versión en boceto a esta versión ya en un boceto más claro más perfecto después ya a la versión final de una página que por cierto quedó fuera de Tintín y los pícaros ahí con el colonel esponja o el colonel spons y bueno lo interesante es que nos encontramos con algunos textos Tintín trazo a trazo de Pierre Starks por ejemplo pero nos encontramos también con el verdadero Museo Imaginario de Tintín que incluye muchos objetos que Hergé utilizó como ejemplos como modelos para después ir creando sus aventuras esto por supuesto tiene que ver con Tintín el Congo y así vamos viendo diferentes objetos que fueron importantes para Hergé cuando se trataba de crear desde el punto de vista gráfico las aventuras de Tintín es un libro breve pero un libro interesante no sé si es fácil de conseguir en estos momentos o no yo lo conseguí pues hace mucho tiempo probablemente hacia finales de los años 80 no veo aquí tampoco en qué año exactamente se publicó esto pero probablemente es un libro que se publicó yo diría que en los años 80 pero no estoy totalmente seguro porque curiosamente no soy capaz de encontrar aquí la información que busco si aquí está 1982 de la traducción española de Editorial Juventud traducción de Joana Guivanel bueno pues aquí está el museo imaginario de Tintín que es un libro bueno quizá no demasiado conocido pero es interesante tenerlo yo creo que completa muy bien una colección de bibliografía tintinesca y aquí tenemos un libro también para ir terminando ya porque la verdad es que no tengo ya muchos más llevo ya más o menos media hora hablando pero no quedan muchos más un libro publicado originalmente en España y ya está este no es una traducción es uno de los pocos libros que en los años 80 90 se publicaron sobre Tintín originalmente en español y es el famoso diccionario de Tintín de Tony Costa a mí me encantaban de pequeño los diccionarios diccionarios de diversas lenguas tengo de hecho una colección de diccionarios de diversas lenguas muchas de ellas lenguas que por supuesto no hablo y aquí lo que tenemos es el diccionario de Tintín que va por supuesto de la A a la Z hablando de diferentes personajes de diferentes cuestiones que tienen que ver con Tintín en la primera página tenemos a Abdalá tenemos a Aerolito tenemos a Alcázar este es un libro del año 1986 y es un libro que a mí me fascinaba porque podía por orden alfabético ir buscando diferentes cuestiones que me interesaban en las aventuras de Tintín y leer lo que Tony Costa escribía sobre sobre ese sobre ese tema y además como vemos es un libro también profusamente ilustrado y muy atractivo este diccionario de Tintín por Tony Costa que está muy bien y yo siempre he pensado que podría incluso mejorarse hacer un diccionario de Tintín todavía más exhaustivo y en el cual se incluyesen todavía muchas más centradas y más detalladas que las que están aquí pero claro cuando yo tenía 11, 12 años esto me parecía una verdadera maravilla este diccionario de Tintín y el diccionario de los Beatles escrito por Jordi Sierra y Fabra eran dos de mis posesiones más preciadas y me pasaba horas y horas buscando en el diccionario de los Beatles de Jordi Sierra y Fabra y también en este diccionario de Tintín de Tony Costa aparece aquí también por la parte de atrás algunos de los otros libros que se podían conseguir Tintín Cine es decir el misterio del Toysón de oro y Tintín y las naranjas azules libros que yo nunca tuve en versión en español que sí los he conseguido en los Estados Unidos en la versión original en francés y luego los cuadernos de pintura de Tintín que es algo que a mí siempre me sorprendía porque nunca los encontré por ningún lado no sé si ustedes conocen esos cuadernos de pintura de Tintín seguramente sí porque hay mucho conocimiento y muchos estudiosos de Tintín y Auger entre la audiencia de estos vídeos así que bueno pues si saben algo de esos cuadernos de pintura de Tintín dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo y díganme qué eran y qué es lo que les parecen pero el diccionario de Tintín de Tony Costa es un libro interesante porque que yo sepa no está traducido a una lengua extranjera como puede ser el francés o el inglés es posible que exista en catalán pero la verdad es que no estoy seguro porque solamente tengo la versión en en español publicado por supuesto por la editorial Juventud y para terminar este vídeo ya como una coda final les voy a presentar también cuatro de los cinco volúmenes de las aventuras de Joe Sete y Joko sé que los tengo todos pero no encuentro destino Nueva York y creo que la razón es que probablemente lo he llevado a los Estados Unidos porque me faltaba tengo en traducción o inglesa o francesa toda la serie en Estados Unidos excepto creo que por excepto por destino Nueva York y por tanto pues es probable que a lo largo de los años me lo haya llevado y por eso no lo encuentro aquí en todo caso aquí tengo el primer episodio del rayo misterioso que es el Manitoba no contesta ahí tenemos a Joe Sete y Joko traducción al español por supuesto por la parte de atrás tenemos los libros de Tintín no hay más que cinco libros de Joe Sete y Joko con lo cual por la parte de atrás se anuncia los libros de Tintín falta ahí Tintín en el país de los soviets pero bueno la segunda el segundo episodio la segunda entrega de el rayo misterioso que es la erupción del Karamako esta es una portada que siempre me ha recordado mucho a Tintín y los pícaros después tendría que estar bueno veo curiosamente claro veo curiosamente que tengo dos dos ejemplares de la erupción del Karamako con lo cual creo que en los Estados Unidos debo debo de tener los otros dos libros el testamento de Mr. Pump y destino Nueva York evidentemente eso es algo que no no estoy seguro de si los llevé o no los llevé pero probablemente si los haya llevado de todos modos aquí tengo también el valle de las cobras que es el la aventura de Joe Sete y Yoko que no tiene dos partes esta es la única aventura de Joe Sete y Yoko que solamente tiene una parte que es el valle de las cobras y ya está mientras que las otras tienen dos partes el testamento de Mr. Pump y destino Nueva York y después el manitoba no contesta y la erupción del Karamako el valle de las cobras es solamente un libro recuerdo leer con mucho interés Joe Sete y Yoko recuerdo que cuando era más pequeño no me gustaban tanto como Tintín pero sí apreciaba el mismo estilo esa misma línea clara y me interesaba mucho el valle de las cobras la erupción del Karamako y todas las otras aventuras de Joe Sete y Yoko ya he dedicado a dos de ellas un vídeo dentro de esta serie de Tintín y Auger pero dedicaré más vídeos a las demás porque todavía faltan vídeos acerca por ejemplo del valle de las cobras si a ustedes les interesa Tintín desde luego que les recomiendo que busquen también estos libros de Joe Sete y Yoko porque también son aventuras interesantes que se parecen más a las primeras aventuras de Tintín que a las posteriores pero que como parte de la obra de Roger tienen interés como también tienen interés Quique y Flupi Quique y Flupi pero desgraciadamente yo nunca tuve ahora sí en los Estados Unidos tengo algunos de los álbumes pero originalmente cuando era pequeño no tenía ninguno de los álbumes de Quique y Flupi de Quique y Flupi y los conocía simplemente porque aparecían por la parte de atrás decía las hazañas de Quique y Flupi álbumes números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 yo nunca tuve ninguno de esos pero sí en las conversaciones con Hergé de Numa Sadul Hergé habla de Quique y Flupi hay algunas ilustraciones que son planchas de Quique y Flupi y así fue como conocí a esos dos gamins de Bruxelles o a esos dos chicos de Bruselas que pues se metían continuamente en problemas y desde el humor hacían incluso también crítica social esto es lo que quería comentar desde aquí desde Vigo desde Galicia en el noroeste de España desde casa de mis padres en la ciudad olívica porque pues ha sido un verdadero placer para mí poder reencontrarme llevaba ya más de tres años sin pisar esta parte del mundo por cuestiones pandémicas pero ha sido un placer poder revisar poder volver a tocar abrir releer partes de estos libros que para mí son tan importantes porque forman parte de una colección que fui forjando a lo largo de muchos años y aquí este vídeo y poder volver a ver estos libros supone para mí una vuelta un regreso a esos primeros momentos de emoción por la obra de Hergé por ejemplo con este libro O Caranguesho das Tenaces de Euro que fue el primero que cayó en mis manos y después ya fueron cayendo poco a poco todos los demás aquí está el origen de mi interés por Tintín aquí está el origen de mi interés por la obra y por la vida de Hergé aquí está desde luego el origen primigenio de lo que es esta serie de vídeos Tintín y Hergé y quería compartir estos libros con todos ustedes por supuesto no es una colección enormemente numerosa pero para mí tiene muchísimo valor y algunos de estos libros en especial desde luego algunos de ellos tendré que ir llevándolos como ya he hecho con otros poco a poco a los Estados Unidos para poder volver a disfrutarlos como lo merecen allí porque han estado pues aquí décadas y décadas cogiendo polvo básicamente en las estanterías de mis padres muchos de ellos allí o aquí se quedarán pero algunos los iré llevando sobre todo aquellos que ya no son nada fáciles de conseguir no sé qué les ha parecido el vídeo dejen comentarios por la parte de abajo del mismo díganme si tienen también estos libros si hay algún libro en especial de los que he mostrado que les parece especialmente interesante si hay algún otro libro que no he mostrado que a ustedes les gusta en particular pues dejen también comentarios por la parte de abajo de este vídeo y yo me despido ya dentro de esta serie Tintín y Arge en mi canal de YouTube Antón GF soy Antón García Fernández en directo y sin ningún tipo de cortes desde la casa de mis padres en Vigo en Galicia en el noroeste de España mío es el copyright de este vídeo que he grabado hacia finales del mes de junio del año 2022 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF como siempre gracias por el interés muchas gracias por todos los comentarios que estén pasando espero un buen verano si está en el hemisferio norte o un buen invierno si está en el hemisferio sur y nos encontramos en mi canal de YouTube Antón GF alrededor de la figura de Orgé y de las aventuras de Tintín de nuevo muy pronto gracias y hasta la próxima ocasión